Dios te dice hoy, te lo daré todo, pero que significa te lo daré todo, te daré todo lo que necesites para tu evolución, todo lo bueno y todo lo malo, todo. A continuación haga esta oración para elevar su frecuencia vibratoria y atraer las bendiciones del universo. Oración a Dios Altísimo para el dinero y para todo propósito. Amado Dios Altísimo, océano de la conciencia única, donde cada cosa y cada ser es una onda que nace, vive y se absorbe en ti, nosotros te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu infinita bondad. Amado Dios Altísimo, nosotros te pedimos que nos des dinero y felicidad en abundancia, ahora y siempre. Dinero, dinero y más dinero, el dinero llama al dinero, todo el dinero que tengo se multiplica por mil en mi poder para siempre, y yo tengo cada vez más dinero durante toda mi existencia. En el nombre del Señor Dios Altísimo, yo decreto que yo siempre tendré dinero en abundancia y que prosperaré en todos mis caminos. Bendito seré en la ciudad y bendito seré en el campo, bendito en mi entrar y bendito en mi salir. Por un camino irán en mi contra y por siete caminos huirán de mí. Estaré por siempre lleno de trabajo, descanso, diversión, prosperidad, protección, éxito, salud, dinero, amor, poder y abundancia de toda cosa buena por todos los días de mi vida. En el nombre de Dios Altísimo, yo estoy sellado para siempre con todas las bendiciones sobrenaturales del Dios Altísimo, del Cristo Cósmico y de la Luz Astral, y siempre tendré sabiduría sobrenatural y siempre atraeré clientes, dinero, una provisión constante, abundante y siempre creciente de dinero y buena suerte por todos los días de mi vida. En el nombre de Dios Altísimo, yo decreto que todos mis enemigos sufrirán desgracias indecibles y que yo siempre seré feliz y con abundancia de toda cosa buena. En el nombre del Señor Dios Altísimo, yo decreto que todo esto es y será así para siempre. Para mí bienestar completo y gloria de Dios Altísimo, sin que yo absorba el mal karma de nadie, por los siglos de los siglos. Gracias Dios Altísimo, Cristo Cósmico y Luz Astral que ya fui oído. En el nombre del Cristo Interno, Salvador del alma y liberador del espíritu. Amén. Oración a Dios Altísimo para el dinero y para todo propósito. Amado Dios Altísimo, océano de la conciencia única, donde cada cosa y cada ser es una onda que nace, vive y se absorbe en ti. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu infinita bondad. Amado Dios Altísimo, nosotros te pedimos que nos des dinero y felicidad en abundancia, ahora y siempre. Dinero, dinero y más dinero, el dinero llama al dinero. Todo el dinero que tengo se multiplica por mil en mi poder para siempre. Y yo tengo cada vez más dinero durante toda mi existencia. En el nombre del Señor Dios Altísimo. En el nombre del Señor Dios Altísimo yo decreto que yo siempre tendré dinero en abundancia y que prosperaré en todos mis caminos. Bendito seré en la ciudad y bendito seré en el campo. Bendito en mi entrar y bendito en mi salir. Por un camino irán en mi contra y por siete caminos huirán de mí. Estaré por siempre lleno de trabajo, descanso, diversión, prosperidad, protección, éxito, salud, dinero, amor, poder y abundancia de toda cosa buena por todos los días de mi vida. En el nombre de Dios Altísimo yo estoy sellado para siempre con todas las bendiciones sobrenaturales del Dios Altísimo, del Cristo Cósmico y de la luz astral. Y siempre tendré sabiduría sobrenatural y siempre atraeré clientes, dinero, una provisión constante, abundante y siempre creciente de dinero y buena suerte por todos los días de mi vida. En el nombre de Dios Altísimo yo decreto que todos mis enemigos sufrirán desgracias indecibles. Y que yo siempre seré feliz y con abundancia de toda cosa buena. En el nombre del Señor Dios Altísimo yo decreto que todo esto es y será así para siempre. Para mi bienestar completo y gloria de Dios Altísimo sin que yo absorba el mal karma de nadie por los siglos de los siglos. Gracias Dios Altísimo, Cristo Cósmico y Luz Astral que ya fui oído. En el nombre del Cristo Interno, Salvador del alma y liberador del espíritu. Amén. Oración a Dios Altísimo para el dinero y para todo propósito. Amado Dios Altísimo, océano de la conciencia única, donde cada cosa y cada ser es una onda que nace, vive y se absorbe en ti. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu infinita bondad. Amado Dios Altísimo, nosotros te pedimos que nos des dinero y felicidad en abundancia, ahora y siempre. Dinero, dinero y más dinero, el dinero llama al dinero. Todo el dinero que tengo se multiplica por mil en mi poder para siempre. Y yo tengo cada vez más dinero durante toda mi existencia. En el nombre del Señor Dios Altísimo. En el nombre del Señor Dios Altísimo yo decreto que yo siempre tendré dinero en abundancia y que prosperaré en todos mis caminos. Bendito seré en la ciudad y bendito seré en el campo. Bendito en mi entrar y bendito en mi salir. Por un camino irán en mi contra y por siete caminos huirán de mí. Estaré por siempre lleno de trabajo, descanso, diversión, prosperidad, protección, éxito, salud, dinero, amor, poder y abundancia de toda cosa buena por todos los días de mi vida. En el nombre de Dios Altísimo yo estoy sellado para siempre con todas las bendiciones sobrenaturales del Dios Altísimo, del Cristo Cósmico y de la Luz Astral. Y siempre tendré sabiduría sobrenatural y siempre atraeré clientes, dinero, una provisión constante, abundante y siempre creciente de dinero y buena suerte por todos los días de mi vida. En el nombre de Dios Altísimo yo decreto que todos mis enemigos sufrirán desgracias indecibles y que yo siempre seré feliz y con abundancia de toda cosa buena. En el nombre del Señor Dios Altísimo yo decreto que todo esto es y será así para siempre. Para mi bienestar completo y gloria de Dios Altísimo sin que yo absorba el mal karma de nadie, por los siglos de los siglos. Gracias Dios Altísimo, Cristo Cósmico y Luz Astral que ya fui oído. En el nombre del Cristo Interno, Salvador del alma y liberador del espíritu. Amén. Oración a Dios Altísimo para el dinero y para todo propósito. Amado Dios Altísimo, océano de la conciencia única, donde cada cosa y cada ser es una onda que nace, vive y se absorbe en ti. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu infinita bondad. Amado Dios Altísimo, nosotros te pedimos que nos des dinero y felicidad en abundancia, ahora y siempre. Dinero, dinero y más dinero, el dinero llama al dinero. Todo el dinero que tengo se multiplica por mil en mi poder para siempre, y yo tengo cada vez más dinero, durante toda mi existencia. En el nombre del Señor Dios Altísimo. En el nombre del Señor Dios Altísimo, yo decreto que yo siempre tendré dinero en abundancia, y que prosperaré en todos mis caminos. Bendito seré en la ciudad y bendito seré en el campo. Bendito en mi entrar y bendito en mi salir. Por un camino irán en mi contra y por siete caminos huirán de mí. Estaré por siempre lleno de trabajo, descanso, diversión, prosperidad, protección, éxito, salud, dinero, amor, poder y abundancia de toda cosa buena por todos los días de mi vida. En el nombre de Dios Altísimo, yo estoy sellado para siempre, con todas las bendiciones sobrenaturales del Dios Altísimo, del Cristo Cósmico y de la Luz Astral. Y siempre tendré sabiduría sobrenatural, y siempre atraeré clientes, dinero, una provisión constante, abundante, y siempre creciente de dinero y buena suerte por todos los días de mi vida. En el nombre de Dios Altísimo, yo decreto que todos mis enemigos sufrirán desgracias indecibles, y que yo siempre seré feliz, y con abundancia de toda cosa buena. En el nombre del Señor, Dios Altísimo, yo decreto que todo esto es y será así para siempre. Para mí bienestar completo y gloria de Dios Altísimo, sin que yo absorba el mal karma de nadie, por los siglos de los siglos. Gracias Dios Altísimo, Cristo Cósmico y Luz Astral, que ya fui oído. En el nombre del Cristo Interno, Salvador del alma y liberador del espíritu. Amén. 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 Amén.